Estamos con el señor Emilio Terrones, quien es presidente de la Asociación de Personas con Discapacidad Señor de la Caña de Chiclín, y justamente hoy, 1 de diciembre, están cumpliendo un año más. Señor Emilio, muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos. Buenos días, señor Julio, y gracias por su entrevista, por tomarse su tiempo, venir a hacerme una pequeña entrevista. Efectivamente, hoy mando un saludo muy especial, con mucho cariño para mis hermanos discapacitados. Hoy día se cumplen 6 años de la creación, pero 6 años que vino el hermano Nole, Roque Nole, él vino acá a Chiclín, y él ya venía de tener una experiencia, él había pertenecido ya a un grupo, incluso a una ONG, entonces él venía de Tarapoto, creo si no me equivoco, de la selva, y aquí empieza él a buscar jóvenes que quieran trabajar con él, formar un comité. Claro. Y entonces, bueno, después de varios días o meses, él logra conectarse con ciertas personas, y al final forman ellos un comité, llamado igual este comité señor para personas con discapacidad, señor de la Caña de Chiclín. Y su presidente, el primer presidente fue el señor Miguel Pulido. ¿No? Él fue el primer presidente fundador de esta asociación. Sí. No, comité. 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 Claro. Entonces, Miguel estuvo un año. Un año. Y ahí por problemas de trabajo, toda persona tiene que buscar su trabajo, él al año salió del comité. Entonces toma la rienda el señor Hiberto Terrones. Hiberto Terrones. Hiberto asume la responsabilidad. Sí. Él toma esa responsabilidad y posteriormente lo toma el señor Nole, ¿no? Claro. Entonces, el sueño de Nole, digo yo así, él quería que nosotros seamos de una asociación, ¿no? Ya como con toda la de la ley, ¿no? Reconocidos por el Zulán, registros públicos, ¿no? Y parecía imposible porque demandaba mucho dinero, pero con la ayuda de amigos, benefactores, gente que siempre acordaba con nosotros, se hizo realidad. Se hizo una realidad. Claro. Y se fundó la asociación para las personas con discapacidad, señor de la caña. Fue en el mes de mayo, si no me equivoco, el 16, estaba ahí. Pero Nole muere. A ver, como se dice, nadie nos imaginaba lo que había pasado. Y al Morín Nole se hace unas elecciones internas, bueno, y me eligen a mí. Así que yo, yo, este, a partir del año de mayo de 2021, ¿no? Empiezo a ser ya presidente. El presidente. Posteriormente, yo, por el motivo de enfermedad, usted recordará, tuve que viajar a Lima, ¿no? Claro. Donde me hicieron una operación y el señor vicepresidente, Sarmiento Torres Edwe, profesor, él tomó las riendas, ¿no? De, claro. Del equipo. Y bueno, hasta que mi, me operaron también, miren cómo es la vida, el primero de diciembre, también hoy día cumplo un año de operación. ¿De su operación? Sí, un año de operación. Qué bien. El primero de diciembre me operaron, ¿no? Ya posteriormente, ya con esto de la pandemia, que ya no había, este, consultas personales, viene a la virtual y entonces yo me pide, ah, ¿por qué hacía en Lima? Muy bien. Claro. Y es así como, como, este, nació la, la institución. Claro. Ahora, señor Viverto, perdón, señor Emilio, estando ya en este mes de aniversario, ¿cuáles son las actividades o qué es lo que va a realizar? Sí, eh, vamos a realizar el, el día domingo, eh, creo que es 5 de diciembre, vamos a realizar una, 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 una actividad, donde va a haber una pequeña ceremonia, eh, vamos a, a, a compartir, ¿no?, eh, franciscanamente y también vamos a hacer un pequeño almuerzo, un pequeño almuerzo que al, al socio se le ha cobrado un precio simbólico. Como una confraternidad entre todos los socios. A ellos se les ha cobrado un precio simbólico de 3 soles. El resto, eh, también estamos nosotros haciendo gestiones, hemos conseguido ayuda de amigos benefactores, ¿no?, que han colaborado y bueno, y con eso, y lo que, el poquito que tenemos, vamos a cubrir los gastos. Claro. Pero, entonces va a ser el día domingo a las 12 del día. 12 del día. Sí, sí, es el día. Muy bien, señor Iben. Emilio, entonces, de cerrarlo, mucho sexy, y ojalá, pues, sigan con ese, con ese unión, con ese trabajo, que es el beneficio, pues, de las personas con discapacidad. Sí, sí, porque la verdad, este año hemos logrado bastante. Este año hemos logrado es que vinimos en, en, este, acá en la municipalidad del centro por lado de Chiclín, reconocidos, hemos sido reconocidos por, por, este, la municipalidad distrital de Chicama, hemos sido reconocidos por la municipalidad, este, provincial de Ascope, y estamos inscritos ya para, para que nos consideren, este año que viene, en los alimentos, ¿no? Claro. Ya está todo listo, estamos esperando nada más que se ejecute, ¿no?, este, este, este plan de, de alimentos que hay en Ascope, y también tenemos, para Navidad, también, empezamos a hacer una, una chocolatada para compartir, y, y, y de repente vamos a, vamos a tener, este, unos juguetitos para poder, este, brindar, brindar a, a, a los niños de, a los, a los niños que se puedan de Chiclín. Muy bien, muchas gracias, ¿eh? No, gracias a usted, y, y ojalá que las cosas salgan bien, ¿no?, y Dios, lo bendiga a todos ustedes, gracias.